¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a jugar un poquitito de Rocket League, como pueden ver. ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Ah! Ok, mira, aquí me ajusto a mi parte. Vaya, 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 vaya. Y gol. ¡Tipo, ¿por qué no te mueves? ¡Ah! Ok. Ok, está bien, está bien. Ya extrañaba este juego, lo extrañaba bastante, de verdad. Me divierte mucho jugar Rocket League. ¿Me pongo agresivo? Sí. ¿Me pongo loco? Sí. Pero me divierto también. Entonces, pues, vamos a jugar un poquitito. Dale, ya está. A ver, buena, la ganamos. A ver, compa, si puedes... Ah, tú no eres mío. ¡Chulo! ¡Ay! Ok. ¿Este, compa, qué? ¡Ah! ¿Este, compa, que está ahí parado, qué? ¡Ve, ve, 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 ve! Oye, no está jugando, ya que lo saquen. Por favor. ¿Por qué no me han enseñado? Así no se corta. Con uno menos. Aparte del equipo no tan bueno. No voy a entrar. Pero voy a rebotar justo... Aquí. Ah, ok. Cracks. ¡Bota! No Solito Solito, papá Ok, vamos a ver dónde está el asiento Porque ese tipo me dijo lo siento Entonces Ya saben, ya saben que yo soy bien gancho Más en estos juegos Ok Ok Eso pasó Oh, no Ok Dale Dale Ok, dale Salimos Hijo de su pierna Ok, ok, ok Dale, dale, compa Buena, gol Bien, una asistencia Bien, bien, bien Me encanta este juego Muy divertido Muy, muy divertido Deberían comprarlo, deberían usarlo Bueno, no lo compren Descárguenlo cuando esté gratis en algún momento de la vida Ok Pero sí, jovenlo en algún momento Porque se van a divertir como niña chiquita Con juguete nuevo No me sentía como me iban a tronar Compa, confío en ti Es malo confiar Es malo confiar Salimos No, 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 no Chilana Chilana Ay, compa, ¿qué haces? Ok Ok, esta compa se sirve Lo siento Me equivoqué Es de sabio reconocer que te equivocaste Hubo otro que se quedó ahí parado Vale, lo voy a echar hasta acá Y aquí lo vamos a ver De frente Centro Gol Que gole, Viro Vi nada más No, no, no Conocen a Cilar Conocen a Pirlo Y conocen a Iniesta Pues los tres juntos No hacen ese tiro No, que increíble Increíble tiro, de verdad Ay Turbitos Wuuu Casi lo metemos, compa Discúlpame Mira aquí me va a caer Mira como me caí de frente ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Bien! ¿Vieron como la medí? ¿Vieron como supe que me iba a caer ahí en frente? Vaya Diego, ¿qué les puedo decir? Yo lo sé Yo lo sé No me va a caer todo Que se me cae la manibula Con un manito así Hasta allá, ¿no? Gracias ¡Ah! Casi Bueno Uy, si lo ganábamos Ese rebote Hijo de eso ¡Qué horror! Ok, queda un minuto Venga, vamos a ganar Dale, dale, dale Hay que hacer que la bolita corra La bolita corra La bolita corra ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya he extrañado esta toxicidad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta Me encanta Ok ¡Ja, ja, ja! Muy divertido este juego De verdad ¡Ay! Pero ahora el up El up es el bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Soy bien molesto En este juego Bueno, en la vida real También, pero En este juego ¡Aaah! Que hubiera metido ese gol Él ha estado perfecto ¡MVP! ¡Woo! Está chul con la cámara Pero no importa Ok Ok Ok, bien Bien, estuvimos muy bien Muy, muy bien Demasiado bien Diría yo ¿Por qué tengo un ping Tan alto? Ok Ok Bueno, está bien Vamos a echar otra partidita Y ahí lo dejamos Para que sea un video Corto, bonito Así, chido Chido, chido ¿Por qué traigo El ping así? ¡Ah! Qué raro Bueno, el punto es que Miren, es tres goles Una asistencia Tres tiros ¡Uh! 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 Calidad Como diría Sebe Directo Que le da la puerta De tu casa ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ok, ya Se es magnífic Y... ¡Uh! ¡Catastrofíc! ¡Ah! Ok Bien, 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 bien Pégale, compa Pégale Ay, compa No creo, eh No creo No en mi casa ¡Ah! ¿Qué tal de que ahí les voy? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Yo les dije ¡Ay, imbécil! ¿Qué haces? ¡Ay, compa! Llegale de lado ¡Oh! Eres tonto Compa ¡Es... ¡Ay! ¡Es por lógica! Ok, sí Ya está bien Está bien Me voy a calmar Me voy a calmar un poco Bastante mucho Es que aparte hace calor Yo creo que por eso Maltero El poncho alterado Compa A LV Ok, uno No, 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 no Eso va a quedar De frente No creo que el re Sí, no ¡Ay! Vaya Bien serio, tío Pensé que no había dado ¡Guau! Le puse un pase ¡Eh, equipo mía, mía! ¡Equipo mía! ¡Buena! ¡Soy tonto! ¡Gracias! ¡Nadamás! Ok ¡Ay, tío! ¡Gracias! ¡Hijo de eso! ¡Qué horror al mero angulo! ¡Nos van a ganar! Este equipo es muy malo Y aparte si yo les pongo un pase Enfrente Pues te digo Así como ¡Nos van a ganar! ¡No es cierto! Le vamos a dar la vuelta ¡Venga! ¡Venga! Ok 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 Ok, dale, dale, dale No pasa nada No pasa nada ¡Uy! ¡Buena, compa! ¡Qué buena! Ok, ok Ya, ya nos quedó Mira, mira Le voy a dar aquí Justo aquí ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, ok ¡Ah, mi nariz me dolió! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Oh! Me dolió mucho Ok Espera, sí estoy grabando Sí, estoy grabando ¡Oh! O sea, grabando en lugar de De en vivo, vaya No grabando Sí, sí, está grabando Ajá Porque si ya se lo tienes que pagar Ok ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bien Ahorita ya vamos a pensar En tóxicos Estamos a un gol De ser tóxicos Entonces Si se arma Y carajo No me digas Que se entra ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Neta! ¡Neta! Si nos vas a arruinar A esta partida Si nos vas a coquillar ¿Ya? ¡Qué manera! ¡Qué manera de coquillarnos! De verdad De verdad Que feo que estén así ¡Qué manera! De verdad ¡Qué manera! No, ya no 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 la pasa ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Es que es por lógica, ¿no? Si No sé No sé Yo Yo pienso que debería ser por lógica No sé Porque estaría equivocado Pero pues Uno esperaría que Que sepas que si le pegas un balón De lado Se va a ir de lado Vaya Se va a ir Se va a ir hacia adentro Si estás justo de lado Nada más Ok Ok Mete el centro Mete el centro Yo solito meto Mi centro Está bien Yo solito meto mi centro Está bien Ok Ok Uy, el centro ¡Oh, papá! Dale Bien Bien, bien, bien Dale, dale, dale Ay, me ponen son nuevas Alcalde, acá Mejor hay que tapar Ah, jajaja Ok, ok, ok Dale Dale, dale, dale Poncho Todavía no puedo chiflar, amigos Dos goles Dos goles En 32 Se logra, se logra Vaya Es algo bastante Alcanzable Si no, nos metemos Si no, nos metemos Ya, ya, vale Ya, vale Ya, toma. ¿Sí? Hijo de señor. Ok, bien. 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 ¡Toma la papa! No, ya no se logró, amigos. Ya tenemos 30 segundos. Ya está muy difícil. ¡Centro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡15 segundos! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Vengo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí se puede, sí se puede! ¿Vieron ese centro? ¡Vale! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Ya la arruiné! ¡Chilena! ¡Y! Ni modo, amigos. Bueno, está bien, estuvo bien, estuvo bastante bien. Pero bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta ahí. Si el video les gustó, por favor, dejadme de su me gusta. Suscríbanse aquí abajito para más videos así. Y pues nada, espero que tengan un día excelente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!